¿Cuál es tu apreciación sobre lo que ocurrió y el fallo de la Corte? Independientemente que no se haya pronunciado sobre el fondo, te lo podría caracterizar como un tiro para el lado de la justicia. En un momento a donde en la sociedad hay un nivel de tensión muy alta por el desequilibrio institucional que estamos atravesando en el medio de la pandemia, donde se robustece un solo poder, se carga de atribuciones y vamos casi a una democracia, no sería así de una democracia de un solo poder. Había una ansiedad social, nosotros inclusive hemos presentado un proyecto del Interbloque y de otros diputados, vez pasada sin interferir, exhortando la necesidad de que hubiese un pronunciamiento. Por salto no hay todos los días, o sea, recursos por salto, como bien se decía recién. Y a lo largo de la historia y en los últimos años no más de 5 o 6 han ocurrido. Hasta que la ley 26.790 de noviembre del 2012, a raíz del famoso caso que se dio en los 90, que venía de las privatizaciones de la época de Menem, a iniciativa de la propia Corte hubo que regularla, y se dio una ley que modificó el artículo 257 y el 57.3 del Código de Procedimiento Civil, que establece, como bien decían ustedes ahí, no cualquiera, se deben dar ciertos requisitos. El más importante de todos es aquel que amerita, además de haber sentencias de algunas instancias, una gravedad institucional de tanta magnitud como para que el máximo tribunal diga, paren, denme en el expediente la instancia que está, yo me lo traigo y yo resuelvo. Es decir, que el interés en pugna de las partes deja de ser lo importante porque hay un bien superior que es el que hace abocar al máximo tribunal del país. Fueron cuatro o cinco veces. La última vez, en el 2013, cuando se declaró inconstitucional la democratización de la justicia, gobernaba la doctora Cristina Fernández de Kirchner también. Pero además de eso, no solo se aboca, sino como bien se ha dicho ahí en la mesa contigo, hay decisiones que, en mi criterio, esto es una opinión personal, no son inocuas, que tienen que ver con los hechos. Primero se le corre traslado, obviamente, a las partes, pero además le dice al Consejo de la Magistratura que el día jueves iba a tener un plenario y que iba a contrarreloj a querer llenar los huecos de los jueces que estaban impugnando este derecho, pare la mano, usted no puede avanzar, se suspende todo, esto queda ahí, detenido. Y además de eso le dice, déme el expediente ahora. Ustedes no lo resolvió en la cama, déme el expediente. ¿Por qué? Porque no podemos seguir esperando. Esto significa, por supuesto, hay caracterizaciones en los votos, es por unanimidad, lo que importa es el voto, por unanimidad. Y, obviamente, sin adelantar un juicio definitivo, da la casualidad, no siempre ocurre esto, que el tema en pugna se trata de una acordada del propio máximo tribunal del país que, consultado en su oportunidad, no solo le dio legitimidad, sino viabilidad a los traslados que después el Consejo de la Magistratura, junto a siete jueces más, lo manda al Senado diciendo que están en falta, pero de ahí se dan cuenta que solamente hay que sacar tres. Tres que están vinculados a la investigación de las causas por corrupción a donde se vincula la vicepresidenta, que, por supuesto, tiene todo el derecho a defenderse. Como cualquier ciudadano, el principio de inocencia, lo que no tiene derecho es tomar el Estado a cualquier precio para defenderse. Pero, además de eso, de suspender la medida, además de eso, le corre el traslado por 48 horas, acorta los tiempos del traslado. No es la corte sin E10. Y algún colega... Mario, así hacemos más pimponeado, es interesante lo que planteás. Recién Pablo de León contaba que una interpretación del kirchnerismo de Cristina, y lo dijo el propio viceministro de Justicia, Mena, es que algunos jueces pueden ser influenciables mediáticamente. ¿Cuál es tu mirada? Y te agrego que también en el changuito cargaban la influencia de algunos voceros del espacio que vos integrás, juntos por el cambio. En la teoría, algunas declaraciones referentes fuertes del espacio que vos integrás podrían haber influenciado en la Corte. Pedro, eso es parte de un relato, es para venderlo a los kioscos. Yo creo que las únicas presiones que no se pueden admitir, que son peligrosas, son las de un poder sobre el otro poder. Yo me hubiese cuidado mucho como presidente de la Nación de no estar tirándole cascotazo al presidente de la Corte el día antes. Esa es una presión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, por ejemplo, o que hubiesen amagado con juicio político en el Congreso a alguien. Uno podría decir eso es una presión. Yo no sé tampoco cómo será. Presumo en mi lógica de pensamiento que además la materia de la que se trata la calidad de gravedad institucional que ha hecho que el máximo tribunal intervenga por vía excepcionalísima es un tema vinculado a traslado de jueces que les voy a decir algo. Se han trasladado no menos de 60 jueces desde que volvió la democracia. Muchos de ellos lo trasladó Cristina a Fernando de Quínez. Antes de esta ley, inclusive, al propio juez Bertuzzi lo trasladó, también ella. Entonces, de lo que se trata de considerar es si en esta oportunidad lo que se hizo va en contra no sólo de lo que estaba legitimado jurídicamente, sino avalado por una decisión del máximo tribunal cuando le fue consultado. Sí creo que políticamente debemos prestar mucha atención nosotros. estamos viviendo un momento de tensión. Yo no sé si el gobierno decidió ponerle una estaca a la grieta para que no se cierre más o cree que pueda haber democracia de un solo poder. Porque acá el único que tiene pecado de gula es el poder ejecutivo y el que puso en el escenario del gobierno la agenda privada de la justicia de la vicepresidenta ha sido el gobierno. Mario, igualmente la Corte se despabiló falló tomó una primera definición en esto la semana que viene podría fallar pero después viene la definición de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. ¿Le parece que ahí va a haber un nuevo freno al gobierno nacional? No sé si es un problema de freno aplicar la ley no es frenar ni acelerar es aplicar la ley que tengamos un gobierno de la ley una república de la ley ¿por qué? Porque ya de por sí no hay un problema de ser abogado de la ciudad o no estuve conversando con vos durante ocho meses atendimos los enfermos y los que se morían voy a conversar con vos me voy y me sacaste la billetera así de golpe y llevaste la plata a tu casa de nuevo vos y no se la coparticipaste en ninguna otra provincia entonces tiene que ordenar el gobierno no solamente ordenarse la gestión ordenar las prioridades y poner un poco de agua a la sociedad dejen de tirar nasta porque entre la pobreza y los que mueven han terminado la filmina de los viernes y ahora lo que hay es tensión bien